Bueno, no sé, palito, a ver, la mesa transcebida es la mejor. Bueno, y un beso grande a todos, a todos, eh, a todos. Ana, ¿algún saludito? Sí, para Lucía, que ya se lo maté, que la quiero mucho. Bueno, yo tengo poquitos saludos. Sebastián y Esteban Pérez de Zona 3, grandes televidentes para ustedes. Un abrazo grande. Micaela Santos, divina, tiene, es chiquitita, no mira siempre con el papá. Para mis abuelos, Edgar y Melita, divino, los re-amo también, fanáticos del programa. Y un saludo para Emiliano Zana, el hijo de Coral, que trabaja en la Comisión de Juventud de la Intendencia. Muy bien. Para los dos, un beso gigante. Muy bien, y nosotros hoy le vamos a presentar a todos, ¿tenés otro saludo? No, nuestro compañero no lo olvidamos, Fatiga, Fatiga Tolaspi, un beso grande. Sí, el camarógrafo de exteriores, le tenemos que mandar un beso grande, muchísimas gracias. El simio, camaraman. Bueno, y nosotros tenemos por aquí a Ana, que cumplió años. Yo me voy a agachar para que se escuche lo que Ana diga. Ana, decínos, ¿cuántos años cumpliste? Siete. Siete años, si tú le querés mandar saludos a alguien. ¿Y cómo se llama tu maestra? Bueno, entonces un beso grande de Ana para Silley. Y le decimos que nosotros... Creo que hay compañeritos, me parece, porque quiero Silley. Sí, sí, todos les soplaron. Nosotros le vamos a presentar a la familia, la mamá de Ana, el papá, el hermano, la de Armada también, amigas, son amigas. Bueno, muy bien, nosotros les agradecemos. Compañeras de clase también. Nosotros les agradecemos mucho y al ritmo del feliz... Ah, tenemos que agradecer mucho a la confitería, Maxinez, por esta súper torta y esta súper sacucha. ¡Cantamos el feliz cumpleaños para Ana! ¡Feliz siete años, Ana! ¡Feliz siete años, Ana! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! en tus caminas, de tu regalo y diversión, deberás soplar, bailar, y escuchar esta canción, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, queremos contigo otra vez compartir, y dentro de un año, y dentro de un año, perdemos todos los que nos contigo, el cariño de tu regalo y diversión, deberás soplar, bailar, y escuchar esta canción, feliz cumpleaños, perdemos todos los que nos contigo, el cariño de tu regalo y diversión, deberás de